¿Cómo están mi gente? Espero que se encuentren bien y pues yo soy un poco alegre el traerles este vídeo. ¿Por qué motivo? Porque hace poco nada más me puse a revisar los comentarios del vídeo de cómo volver a la interfaz antigua de Steam. Pero me di cuenta por muchos comentarios que ese método ya no funcionaba, por lo cual le agregué el título que ya no funcionaba o que estaba obsoleto. Ahora les traigo otro método el cual van a ver ahora. Así que sin nada más que decir, ¡comencemos! Bueno mi gente, mire, ahorita mismo yo estoy con la interfaz antigua de Steam porque estuve viendo un método ya que pensé que no iba a funcionar. Intenté regresar a la versión actual para poder hacerles el primer paso que deben hacer, pero sin embargo no logré hacerlo. Así que, bueno, supongo que no va a variar mucho ya que es sencillo. Para los que tengan la versión actual de Steam, esa fea por así decirlo, lo primero que deben hacer es esto. Irse a Parámetros. Clic derecho, Parámetros. Y acá les va a aparecer Participación en Beta. Bueno, a mí me aparece acá porque estoy en la versión antigua. Pero ustedes tienen que buscar acá donde dice Participación en Beta. Le ponen en Cambiar. Porque seguramente a ustedes les va a aparecer Steam Beta Update. Ustedes tienen que marcar esto, lo que diga desplegar esto y poner en Salir de todos los programas. Ponen Aceptar. Aceptar. Y esperen a que se descargue y se actualice todo eso. Una vez se abra de nuevo el Steam, el segundo paso que deben hacer es cerrarlo de raíz. Clic derecho y cerrar completamente. Ahora sí. Agarramos y hacemos lo mismo que hicimos en el anterior video. Nuevo. Acceso directo. Y acá buscamos el directorio en el cual se ha instalado el Steam. En mi caso, es en este equipo. Es Juego Local C. Logramos por 86. Y acá buscamos Steam. Deslizamos, bajamos. Recuerden, este que dice Game Overlay no es. Este de acá bajito. Aceptar. Siguiente. Y acá voy a ponerle Steam Agosto 2023. Entre paréntesis. Claro está. Bien, una vez tengamos esto, lo ingresen todavía. Van a copiar este primer comando que lo voy a dejar en la descripción. Clic derecho. Propiedades. Y acá le dan un espacio. Y pegan el comando. Tienen que pegarlo tal y como está. No borren el espacio. No agreguen nada. Déjenlo tal y como está. Nada más. Ya. Así como se los he dado. Así mismo deben. Así mismo deben pegarle copiar. Lo estaba haciendo mal. A ver. Propiedades. Espacio. Y ya está. Aplicar. Y ahora. Abren el Steam normal. Y acá les va a aparecer esto. Que se está actualizando el Steam. Ustedes. Se esperen nada más. Se está bajando una supuesta actualización. Así que. Ustedes. Tranquilos. Tranquilos y tranquilos. Que termine esto. Y seguimos con el metro. Bueno mi gente. Una vez esté hecho eso. Todavía no lo abran. No meten la pata y no lo abran. Vamos a irnos a su carpeta raíz. Como no. Disco local C. Archivos por 86. Eso es en mi caso. Recalco que eso es en mi caso. Steam. Y acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Clic derecho. Nuevo. Documento de texto. Acá ponemos Steam. Y borramos el TXT. Ponemos CFG. Ya. Y ahí está. Se la va a abrir como un documento de texto. O bueno. Ah ya. Es un archivo CFG. Que van a hacer ahí. Copian el siguiente comando. Que es estos dos. Que están acá. Abren su directorio. Eso lo abren. Lo pegan. No muevan nada. X. Guardar. Y aún no lo deben abrir. Clic derecho al icono que hemos creado. Y borramos todo eso que hemos pegado ahí. Ya. Ponen ese signo negativo o menos. Que está al costado de la X. No. Del signo por el teclado. Bueno. Ustedes ya saben a lo que voy. Y ponen el VGUI. Nada más eso. Aplicar y aceptar. De todos modos. Si es que no saben a qué me refiero. Voy a pegar los comandos en la descripción. O sencillamente voy a descargarlos. Voy a subirlos a Mediafire. Para que ustedes no tengan así. En un documento y peguen nada más. Una vez hecho eso. Ahora sí pueden abrir el Steam. Pueden abrirlo con total confianza. Con total normalidad. Y como pueden ver. Les abro la interfaz antigua de Steam. Esperen a que cargue todo normal. Ahí está. Como pueden ver. A mí me está cargando así. Y les enseño que es esto que funciona actualmente. 4 de agosto. Así que mi gente. Espero que les haya gustado este video. Ya saben que pueden dejar su like. Compartir con personas que quizás piensen que ya no hay solución. Para el primer método que yo subí. Pero no. Como pueden ver. Ya les he demostrado otro método para volver a la interfaz antigua de Steam. Ahora la cosa es saber cuánto va a durar. Pues yo sinceramente lo desconozco totalmente. En todo caso que se parche. No. Que se parche. Que se parche mejor dicho. Yo voy a estar buscando alguna solución. O alguna alternativa. Para este tipo de casos. Así como va. Nos vemos. Nos vemos en un próximo video. Nos vemos.